Fotografía, agencia APFEAFP Thalía Baila, la chona, y se une al reto viral. Recientemente, se dio a conocer un video en donde una joven baila una canción que es muy popular en México mientras el carro que manejaba se encontraba en movimientos. Mientras lo hacía, una persona grababa cada uno de sus movimientos y a pesar de que las cosas parecían ir del todo bien, al final, la mujer terminó fallando el reto, ya que el resultado es que sufrió una gran caída. El video inmediatamente se viralizó ya que muchos lo consideran muy gracioso por el desenlace que este tiene. El reto viral conocido como, Kiki Challenge, lee también, el novio de Jennifer López la muestra como nunca la habías visto en estas fotos. La cantante de 46 años sacó a relucir sus mejores pasos de baile a medida que se desplazaba junto al automóvil de su cónyuge, el cual parecía desplazarse en reversa muy lentamente. Lee también, Galilea Montijo termina en el suelo y enseña de más en pleno programa. Hoy, el clip ya tiene más de 566.846 reproducciones y ha generado gran asombro y gracia por parte de los seguidores de la cantante. Ja 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 no puedo creer Talía, cuánta energía, qué chistosa, nunca imaginé verte hacer este reto, fueron algunos de los comentarios. Aquí Talía bailando, la chona, Kiki Challenge, Talía baila la chona reto viral video Tommy Motola Talía se une al reto viral redes sociales. ¡Gracias!